Música Muy buenas cachorritos mios y bienvenidos a este nuevo videoblog Música Vale, el tema que tenemos hoy para debatir es ¿Por qué no subo videos diariamente a Youtube? Porque muchos me lo habéis preguntado Vale, la primera razón, obviamente al igual que la gran mayoría Es el tiempo Aparte de que tengo que trabajar, de que vivo solo Y me tengo que ocupar de todas las tareas de la casa Familia, churri, amigos, perras, digo, perros El tiempo, ¿vale? Pero aún así yo creo que podría subir un video diario La verdadera razón por la que no lo hago es por La edición Me gusta y cada vez más dedicarle su buen tiempo a la buena edición, ¿vale? Añadiéndole todo tipo de cosas graciosas Se piste Sobre todo es que es con mis piradas de pinza Ha ingerido estas nubes de gondiola Y le ha producido el fallecimiento fatal Para que lo entendáis, ¿vale? Os voy a poner dos pequeños cachos de video Es el mismo video, pero distintos, ¿vale? Y os voy a pedir, por favor, que me dejéis en un comentario ¿Cuál de los dos? El primero o el segundo Es el que más os gusta, ¿vale? Opción 1 He bajido una maldita vida sin el gancho Digamos en el mismo sitio, al principio Opción 2 Vale, ya no me he bajido una maldita vida sin el gancho Si tú eres mi gancho Y yo tú enfermo Frunjámonos a una muerta Y de buen rollito los dos Eso es, es por el maldito gancho No me he bajido una maldita vida sin el maldito gancho Ok, para los que habéis elegido las primeras opciones del primer video A mi manera de pensar Hacerlo lo mirar Porque tenéis un problema Y para los que, como a mí, os ha gustado el segundo video Entendéis, al igual que yo entiendo Que jugar y grabar lo sabemos hacer todos ¡Jugar y grabar! Hola, buenas Soy Jimmy437 Y vamos a jugar al Daya y Like Mira, hay un muerto Vamos a matar al muerto Oh, mira como le mato Oh, mierda, está vivo Joder, le mato otra vez Le mato A mí, personalmente Me gusta cuando veo Un video de youtuber Que sea del que sea Que le haya dedicado Un tiempo a la edición Comenzamos con el unboxing Que haya algo más que ver Que simplemente uno ha ido jugando y hablando ¡Ay, me muero, me muero, me muero! Sobre todo pongas suspiradas de pinzas subrayadas Sus cosas graciosas Dice Bebezote, bebezote Date la vuelta y tápate los ojotes Que ya verás el ojo que te relleno Claro, no, no, olvidaros, olvidaros, olvidaros Vamos a seguir con el Among the Slip El Among the Slip El Among the Slip El Among the Slip Eso es lo que realmente mola Me molan las miniaturas curradas Que al igual que la buena edición Demuestra que te esfuerzas en tu trabajo Que quieres hacer tu trabajo bien ¿Vale? Me da muchísima rabia ¿Vale? Ya para ir aquí rematando Me da muchísima rabia ver como otros youtubers Hasta grandes youtubers No se ocurren ni siquiera sus miniaturas En la miratural de su vídeo Me da mucha rabia Porque hay mucha gente que al igual que yo Que se le ocurra como yo O mucho más Y no está nada valorada por la gente Lo que demuestra Cacho, ver, desmío Es que en esta vida Vamos como con un rebaño de ovejas Todos al mismo sitio Cuando realmente en este jodido mundo Lo que deberíamos hacer cada uno Es pararnos a pensar Y decir Vamos a ver Vamos a ver Pero a mí ¿Qué es lo que me gusta? Lo que le gustan a estos 50 Porque le gusta a todos O lo que realmente me gusta Aunque eso no le guste A ninguno de esos 50 Allí os lo dejo, cachorritos míos Allí os lo dejo, ¿vale? Pensadlo Y en resumen, cachorritos míos Lo que quería que entendierais Es que una buena edición Unas buenas miniaturas Llevan su tiempo Pero creedme Que sepáis Que los que hacemos esto Los que intentamos mejorar Un poquito más cada día Lo hacemos por vosotros Lo hacemos para que paséis un buen rato Y para que Os divirtáis Viendo nuestros vídeos Así que nada más Cachorritos míos Pensad un poquito Las cosillas que os he planteado Me gustaría que me dejarais un comentario En el vídeo Me interesa mucho vuestra opinión ¿Vale? Saber vuestra opinión Y hasta aquí ha sido el videoblog What the fuck What the fuck What the fuck What the fuck Yeah Nos veremos en otro vídeo El siguiente vídeo va a ser La maldita hostia Va a ser cojonudo No tengo ni puta idea De cuál va a ser El próximo vídeo No tengo ni puta idea Pero intentaremos Cachorritos míos Que sea la hostia Todo por vosotros Espero que paséis un buen día Nos vemos en otro vídeo Si te gusta Dale a like Y suscríbete Si te ha gustado Venga vamos Dale a like Dale a like Dale a like Suscríbete